Bueno, yo creo que aquí... Concejal de Santa Cruz, Verónica Araos, valoriza el acuerdo con el cual cerraron las negociaciones del ingreso mínimo mensual para el periodo 2008-2009. Araos manifestó que no se debe leer desde el punto de vista de las cifras, sino en el conjunto del acuerdo logrado. Por cierto, quisiéramos que este sueldo mínimo fuera mucho más en el monto. Pero aquí hay cuatro puntos importantes que tenemos que destacar y que yo creo que son muy valorables y que serán valorables en el tiempo. Como por ejemplo, la modificación al código del trabajo con respecto al sueldo base inferior al sueldo mínimo que hoy día existe. Por ejemplo, con los trabajadores que reciben comisión, con los trabajadores que de alguna manera también están cumpliendo una jornada y su sueldo mínimo no es el sueldo mínimo, sino que es inferior al que hoy día estamos mencionando. El otro segundo punto muy importante y que yo creo que también va a sufrir o va a ir en beneficio de un sector bastante importante en nuestro país, como por ejemplo, que son las trabajadoras jefas de hogar, que en su mayoría son mujeres que sostienen una familia y que tienen a cargo sus hijos, la educación, la alimentación. Y eso va a significar que también, en forma gradual, ellos o ellas, ¿no es cierto?, van a tener que tener un sueldo mínimo, obviamente, de acuerdo a lo que hoy día estamos conversando y lo que va a quedar fijado. Porque tenemos que considerar que muchas de las mujeres que trabajan en las casas particulares, hoy día no están ni siquiera recibiendo el sueldo mínimo. Otro punto importante a considerar es la propuesta que presentará el Ejecutivo para establecer un subsidio focalizado a los trabajadores de menos ingresos y un reajuste a los temas asociados a la asignación familiar en su estructura y montos. En consecuencia, el ingreso mínimo mensual a partir del 1 de julio de 2008 será de 159 mil pesos y beneficiará al 19% de los asalariados del país, o en su defecto, para 736 mil 507 trabajadores o trabajadoras de Chile.